El excarcelado político y activista Roberto Buchin, de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, denunció el asedio por parte de efectivos policiales en su casa de habitación en el departamento de Matagalpa. La policía orteguista llegó con una patrulla y seis antimotines a pararse afuera de mi casa, cuidando como que era un terrorista o algo así, no sé, la verdad, como que si también teníamos planeadas actividades a realizar en estos días, pues sabiendo que nosotros como excarcelados corremos el riesgo de que igual nos estén asediando, que nos estén hostigando, si queremos hacer una movida u otra dentro de algún espacio, pues que se vaya a hacer. El día de ayer ya eran paramilitares, eran 14 paramilitares en frente de mi casa. Mi papá andaba haciendo un mandado cuando en eso, este, él iba llegando a la casa y cuando estaba enfrente, todos los que estaban viendo y pues lo insultaron, le tiraban chifletas y todo. Y mi papá pues obviamente solo lo ignoró y continuó el camino para mi casa. Ellos buscan como amedrantar o intimidar de cierta manera para que nosotros evitemos hacer actividades en los días festivos de ellos, se les podría llamar también. El joven activista afirma que en los departamentos del país el asedio se ha intensificado por el temor a un nuevo levantamiento social. El asedio es muy constante, no sé por qué el asedio es algo distinto como en Managua. En Managua son a ciertas personas que asedian, son contadas, pues, pero aquí en Matagalpa es a la mayoría descarcelado. Tenemos el caso de David Lagos, que cada rato pasa la Policía Nacional por su casa. Nelly Roque, que los paramilitares prácticamente viven en la esquina. También tenemos el caso de Roberto Cruz, que pues siempre están tratando de amedrantar, pero son los paramilitares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.